Juro estaré bien, pero estoy mal, no sé quién soy, si tú no estás, no estás, no soy tu rey, ni soy tu fan, ya no soy alguien especial. Ya nada es igual si no tengo tus besos, no hay cómo escapar, me quedé en tu recuerdo. Y te extraño, y te extraño, las historias tienen un final, pero quiero otra oportunidad. Y te extraño, y te extraño, llueve tanto y desde que no estás, jurame que pasaré. Y te extraño, y te extraño, y te extraño, llueve tanto y desde que no estás, jurame que pasaré.